Bueno, vamos adelante. Estimados oyentes, aquí estamos con el ingeniero Pablo Cattani, de origen italiano, él nos va a contar ahora, ingeniero aerónomo, consultor en conservación y uso de forrajes, con experiencia internacional, que ahora nos va a contar, especialista en soluciones difíciles, pero nos va a contar una vida interesante porque ha hecho un poco de todo, desde vender maquinarias hasta administrar un campo, bueno, después entró al INTA y en algún momento dijo, bueno, que tenía que conocer una especialidad para poder abrirse un camino en la vida, bueno, parece que lo logró, ha recibido una distinción de Clarín muy importante, trabajo agrícola, y bueno, para nosotros es muy interesante escucharte. Pablo, ¿cómo estás? Hola Francisco, muchísimas gracias. La verdad que esto es un mimo al alma, porque por ahí demuestra a los que somos medios solitarios en el trabajo que vamos por un camino que a la gente de alguna manera les sirve. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de charlar al respecto. Contanos del tatarabuelo para acá, bueno, no con tanto detalle, pero digamos, más o menos dándonos los principales hitos. Bien, los principales hitos vinieron por allá por el año 1830, 40, 50, vinieron todos mis tatarabuelos, mis bisabuelos, perdón, mi mujer que es muy curiosa y tiene que ver también un poco con Italia, en algún momento se puso a buscar y si bien, como yo les decía, yo no tengo ciudadanía italiana, sí, mi hermano, por ejemplo, por todo esto de salir a buscar, vinieron todos del norte de Italia, de parte paterna, eran más bien ligados al campo, mi bisabuelo fue censado en la Argentina como jornalero de la familia materna. Incluso plasheaste ahí algún tipo de documento, creo, ¿no? Sí, 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 yo me río mucho porque digo que los genes no se patean. Y mi bisabuelo tenía también una oreja más abierta que la otra y esta cara así no tan amable que dicen que tenemos y todo. Bueno, los temas de autoestima los pasamos en otro programa. Lo pasamos en otro, sí, sí, no hay ningún problema, pero básicamente de mi familia materna había un bisabuelo que le habían dicho que tenía que ser obispo, no quería ser obispo, entonces se vino a América, terminó construyendo algunos puentes y se juntó con alguna gente que venían del Piemonte y tenían también ahí cerca de Turín, tenían una fábrica de botones y así que tengo una hermosa mezcla. Y después se terminaron juntando todo en la provincia de Santa Fe, en la zona de San Martín de las Boscovas, San Jorge, toda esa zona donde curiosamente la familia de mi mujer también tiene parientes por ahí. Y para venir mucho más acá, mi hermano sí tramitó su ciudadanía italiana y estuvo trabajando, de hecho él hoy trabaja, es director en Chrysler en Estados Unidos, pero estuvo trabajando en Bolonia dos años, así que, y yo me siento totalmente orgulloso de la sangre italiana, de hecho me gusta fabricar bondiola, que es de ahí de la zona donde vino mi abuelo, que aprendí después. ¿Cómo es fabricar bondiola? ¿Me dejaste ahí picando eso? No, bueno, un día hablando con un vecino, le digo, che, qué rica la bondiola, le hice yo, ¿cómo le hiciste? Bueno, yo le puse un poco mi impronta y me hago mi bondiola. Y un día me enteré que del pueblo donde venía el bisabuelo fabrica una muy buena bondiola, y no me pregunté por qué me gusta fumar en pipa, y sí sé que el viejo se vino del barco y aprendió a fumar toscano y en pipa, y son esas cosas que, bueno, yo guardo. Y además soy italiano porque me gusta la tradición italiana, me siento totalmente identificado. Por eso digo que soy, porque tengo genes. Y en la década del 90, curiosamente, sin conocerla, mi esposa fue a jugar a la zona de ahí, de Boloña también. Ella jugó en Vilafranca y jugó en Loiano al hockey cuando Italia importaba jugadores para elevar el nivel del hockey y el rugby. Así que, bueno, y todos los días, de hecho, ahora corto con ustedes y me voy a trabajar a la zona de Tambor, donde están todos los piamonteses ahí en la provincia de Santa Fe. Claro, claro. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Y siempre ligado al campo. La familia de mi papá eran los encargados de campo. Mi papá fue martillero. Mi abuelo materno tenía una feria en San Jorge, que si van a San Jorge ahí en la estación de tren está el busto de mi abuelo, porque parece ser que fue un tipo bastante, que trabajó bastante por el pueblo y tenía la feria. Así que siempre ligado a las vacas y al campo. Claro. ¿Y cómo empezó tu pasión? Bueno, yo leí ahí justamente la nota de Clarín, que estamos también citando, por supuesto, es una fuente muy importante, el premio muy importante, pero contabas que estabas en el jardín de infantes ahí en Rosario y te mandaban a cultivar rabanitos. ¿Viste, Francisco, cómo son los jardines de infantes que antes se hacían? Ahora no. Pero antes se hacían, sí, manualidad, el germinador y qué sé yo. Y bueno, hay que traer, no sé, a mí me tocaron los rabanitos y planté los rabanitos y yo veía que salió una planta. Pero un día vino la maestra y me dice, mirá, vamos a cosechar. Levantó, ¡pá! Y salió un rabanito, ¿eh? Pareció algo maravilloso, un pibre de cinco años. Y bueno, y medio que quedaron ahí, me dice, no, no, llévalo a tu casa, lo van a comer. Llegué y a mi viejo, nunca supe, a mi viejo le gustaban los rabanitos. ¡Uy, qué bueno! Dice, te agradezco muchísimo. Claro, a mí me dio una sensación donde vos sos casi un parásito que chupa, chupa, chupa en la casa, llevar algo y que venga tu viejo y te diga, ¡qué bueno, muchas gracias! Y me despertó eso como que digo, ok, esto es lo mío. Y ahí se volaron a Córdoba. Después, a los seis, siete años, cerró la casa de remates feria donde trabajaba mi papá en Rosario y vinimos a vivir a Córdoba donde mi tío, el hermano de mi mamá, había seguido la tradición familiar a pesar de ser farmacéutico. Él se vino, instaló una casa de remates feria acá en la zona del Arañado, Sacanta, Calchín, toda esa zona, y le hizo el contacto a mi viejo y mi viejo vino a comprar hacienda para un frigorífico y a partir de ahí empecé a ver vacas y vacas y vacas y sentir el olor a bosta de vaca que me encanta. Y dije, bueno, yo voy a hacer esto. Fui a un colegio comercial, me prometí que no iba a volver a ver contabilidad, balances, números, cuentas bancarias, ni a usar corbata. No, no, bueno, sí, por supuesto. Pero digo, en mi día a día. Algunos nos tocan, ¿qué vas a hacer? Muchas veces nos toca, por supuesto. Y así tiene que ser, porque así es la forma que tiene que ser. Pero lo que voy, no iba a trabajar en un banco, no iba a estudiar contabilidad, iba a estar al aire libre y tuve la fortuna de haber podido estudiar, que es como yo, y aunque ustedes no lo crean, hace unos 15 días, hace mucho tiempo que vengo con el tema de la familia y yo le decía a mi mujer, che, loco, al final vino un viejo en el barco que era jornalero, que no sabía escribir, o por lo menos en castellano no escribía, el tipo firmaba con el dedo. Y hoy por hoy, mi hijo está estudiando agronomía, uno de mis hijos es estudiante de agronomía, entonces digo, bueno, es como que pegamos un salto cuántico de alguna manera y eso está muy bueno, muy muy bueno. Yo con el tema de las vacas empecé trabajando en una casa de remate feria, no era por ahí, fui medio encargado de un campo, pero me di cuenta que no sabía mucho. Entonces en algún momento digo, me quiero especializar, porque de esto se trata. Y tuve la fortuna que en el INTA de Manfredi había medio una vacante, entré medio así a los tortazos, digo, mira, yo aunque sea de honor voy a venir a trabajar acá. Y ahí empezó mi camino con el forraje y ahí me forjé un futuro. Claro, porque el INTA es un formador también de científicos. Sí, y en la unidad donde trabajaba yo, que estaba un técnico, Mario Bragacini, que vos lo tenés que haber sentido nombrar por tu paso por el tema del agro. Sí, porque nosotros también hacemos algo también. Por eso, él había hecho un posgrado en mecanización agrícola en Italia justamente y bueno, él dirigía toda la parte de mecanización agrícola y ahí empezamos con un proyecto bastante estrambótico, si se quiere, porque mirábamos lo que necesitaba la vaca, mirábamos la industria metal-mecánica y a través del pasto las uníamos y empezamos a generar mucha evolución en lo que fue la mejora de la nutrición animal en la Argentina. Cuando arrancamos, las usinas lácteas por ahí paraban en junio y hasta septiembre capaz que no tenían leche. El objetivo nuestro era hacer un puente de forraje para que haya leche todo el año y bueno, investigación, viajes, adaptación hasta que en el año fin del 99, principio del 2000, el proyecto quedó sin presupuesto yo necesitaba más presupuesto porque había decidido formar una familia ¿cómo? En efecto de las críticas, perdón, de las crónicas crisis financieras que desfinancian la investigación. Sí, de alguna manera sí, pero también como yo decía en oportunidad de estos premios Clarín, cuando no hay recursos hay que inventarlos y si no hay que apelar a la imaginación y ahí fue donde me hice fuerte sin recursos, donde todo el mundo miraba las hojas, yo seguía mirando las vacas, me dediqué a vender maquinaria agrícola para seguir trabajando ligado a la parte técnica, con el apoyo de Marcela, mi esposa, nunca abandoné ese sueño y después tuve la oportunidad de ser consultor o un asesor externo de una multinacional y empezar a viajar por toda Latinoamérica con el aguante de mi familia porque yo un día hablando le digo, mira, yo en realidad lo que necesito es esto, yo necesito seguir aprendiendo porque no era un gusto, es una necesidad que vos tenés, vos podés tener todas tus necesidades satisfechas, pero hay algo que te manda y es un instinto interno que vos decís, necesito hacerlo, no es que querés hacerlo. Bueno, es un regalo de Dios poder identificarlo ese instinto interno. Sí, 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 la verdad que sí y un regalo de la familia que me bancó como dijo mi hijo, papá, ¿cuántos días tuviste después que yo nací? Cinco. ¿Y después qué hiciste? Me fui de viaje, me dice, ¿y volviste para la pandemia? Él en la pandemia tenía 22 años, entonces, bueno, uno lo toma... Porque esencialmente, digamos, tu especialidad consiste en mantener el alimento para los animales en condiciones que ese alimento no se mantendría. Ese es el favor. Francisco, hablando hoy, independientemente de cuestiones políticas, geopolíticas, lo que se quiere que es el otro capítulo, hoy el mundo no tiene muchísima tierra más, por lo menos habilitada. En realidad las tiene, pero la geopolítica indica que vamos a producir en lo que tenemos. Entonces, en lo que tenemos, tenemos que ser cada vez más eficientes. Para ser cada vez más eficientes, tiene que haber cada vez más alimento y de mayor calidad para el ganado bovino, que es lo que yo me dedico. entonces, yo trato de generar cada vez más alimento para las vacas, independientemente del ambiente. Entonces, eso me llevó a trabajar en toda América, donde ahí hice el gran máster, no certificado, pero intercambiar situaciones de Pergamino, Santa Fe, El Chaco, Salta, Bolivia, Venezuela, Honduras, donde vos viviste, Canadá, Estados Unidos, México, eso te ayuda a hacer... Todas situaciones diferentes, porque yo vi fotos, aparte la foto tuya con Valderrama, que eso, bueno, era una foto persona, pero ahí fue la foto tuya. La foto con Valderrama estaba en un congreso de ganadería y vino y me dice, vamos a tomar un café, qué sé yo, papá, papá. El tipo había ido a un congreso de técnicos del Mercosur que nos aflojábamos todos en el mismo hotel y él creía que yo era técnico de fútbol. Le digo, no, loco, yo me dedico a las vacas. Ah, loco, así que ahí nos pusimos a charlar, tomamos un café y él siguió su camino, yo el mío. Además hay fotos tuyas, por ejemplo, sobre la nieve, en Canadá, creo que es, aquí son condiciones muy, muy hostiles. Sí, el objetivo es fabricar carne y leche donde el clima no lo permite. Hoy, si se quiere, estoy trabajando en un proyecto para una gente que se va a poner a producir heno para exportar a Emiratos Árabes. Entonces, en Arabia se van a fabricar su leche, pero no tienen alimento. Entonces, lo compran en el mundo. Y eso te lleva a utilizar el conocimiento, la imaginación, los contactos y mirar hacia atrás y decir, bueno, si pudimos linkear tantos puntos, sigamos linkeando hacia adelante, sigamos uniendo puntos hacia adelante y eso te lleva a, como te decía recién, no importan los recursos, importa la imaginación, importa los recursos que tenés y con eso tenés que hacer lo mejor. Así como hicieron mis bisabuelos que me imagino que se habrán venido con un atado de ropa y habrán parado su primera vez en el hotel de los inmigrantes y habrán dicho, bueno, no sé quién era, no sé para dónde voy. Absolutamente, absolutamente. Así que, esos tipos eran pioneros. ¿Y en qué consiste, digamos, la conservación, por ejemplo, en la Argentina, básicamente, porque, claro, la idea que vos bien decís es tratar de aprovechar el suelo o el habilitado, que dijiste vos, que es el suelo en donde se puede trabajar y tratar de mantener la comida para los animales para que puedan seguir produciendo leche carne o, digamos, los productos cárnicos. Ahora, digamos, si vos pudieras categorizar, hoy estamos en un 100% de conservación de los forrajes, 80%, 50% en la Argentina. En la Argentina nosotros tenemos una gran bendición, que tenemos cuatro estaciones, que tenemos agua, que no tenemos nieve. Entonces, mal que mal, pasto hay todo el año, mal que mal. Te agarran sequías, te agarran épocas, en Tandil falta el pasto en enero, en Córdoba falta el pasto en junio, julio, agosto. tenemos algunas crisis forrajeros. Porque se quema el otro por la helada, sí. Entonces, lo que nosotros, digo nosotros, porque uno siempre trabaja de alguna manera en equipo, pero mi especialidad fue decir, ¿cuál es el forraje que tenemos? ¿Cómo lo traslado en el tiempo sin merma física, o sea, sin perder en calidad y sin merma química, sin perder en calidad ni en cantidad? Es tener, en la época donde vos tenés el agua, donde tenés el sol, donde tenés la gran explosión de biomasa, trasladar ese forraje en el tiempo para que las vacas coman de manera estable a lo largo del tiempo. Porque en realidad dentro de la vaca vive una bacteria y esa bacteria tiene una vida de 24 horas. Entonces, de alguna manera, vos le tenés que estar dando de comer siempre lo mismo con un objetivo productivo. En Paraguay tenemos muchísimo forraje, pero eso dura cuatro o cinco meses al año. Entonces, tenés esa gran cantidad de forraje, lo tenés que cosechar en el momento de más calidad o de más cantidad que te ofrece de acuerdo al objetivo productivo. Dependiendo si lo va a comer un ternero o una vaca, o un adolescente, digamos, en el mundo vacuno, que es lo que nosotros llamamos la recría, necesitas más proteína, necesitas más energía, querés que el animal esté más gordo, que esté más musculoso, que genere más tejido, menos. Y una pregunta de curiosidad. Cuando nos llevan este proyecto que vos decías a los países árabes que obviamente pueden tener tambos, pero no tienen la alimentación allí porque tienen un territorio muy álido, ¿en qué transportan todo este forraje? En contenedor, en contenedor, en contenedores. Con gran presión para... Totalmente, totalmente. Mirá, anoche estaba justamente ayer a la tarde una reunión de lo que se denomina clúster del alfalfa de la provincia de Córdoba, que ya prácticamente es la República Argentina, y se están instalando diferentes prensas en donde hay una... Dice que ibas a decir la República de Córdoba, ¿no? Está bien, está bien, está bien. No, 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 tenemos una República en Córdoba, pero... El clúster es de Córdoba, pero... Este... Viene... Este... Viene tomando mucho empuje, mucho auge, y... Y... Nuclea productores del Chaco, de Santiago del Estero, del Sur... Y lo que se está armando es una... Un negocio, un gran negocio que los productores por ahí dejaron de sembrar soja, de sembrar maíz, empezaron a sembrar alfalfa, producen heno de alfalfa, eso se traslada a una planta, en esa planta se seca, o se seca un poco más, se recompacta, y se pone en un contenedor para exportar. Entonces, lo que tiene el forraje de costoso es el flete, porque o bien se lleva agua o bien se lleva mucho aire. Entonces, lo que se está trabajando fuertemente es en poder incrementar el saldo exportable que tenga la República Argentina. Bueno, yo te agradezco mucho, ingeniero Pablo Cattani, ingeniero agrónomo, premio Clarín Rural, consultor nacional e internacional. vamos a compartir a nuestro amigo común Héctor Lalo Malinarich, que habrás conocido ahí en el INTA o en alguna de esas convenciones. y bueno, vamos a estar llamándote en algún otro momento para ver qué otras cosas estás desarrollando, porque la verdad que como vos decís, si hay plata es más fácil, pero la imaginación, el inventivo, la creatividad, esa genética que traemos Ítalo-Argentina siempre... Totalmente, Francisco, porque la industria metalmecánica, la lechería en la Argentina principalmente la hicieron los gringos. Entonces, que a mí me llamen de la Cámara de Comercio italiana, para mí es un orgullo y yo siempre digo que los genes no se patean, que una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es la herencia, no económica, sino intelectual, sentimental. Independientemente del arraigo, como yo digo, yo no soy italiano en los papeles, pero sí en la sangre, como te decía al principio. Soy itálico, soy itálico, totalmente. abarcador mucho más importante. Así que, el agradecido soy yo, me encantó que me hayan obligado a tener todos estos recuerdos y bueno, un gran abrazo a toda la comunidad itálica o italiana. Gran abrazo, ingeniero, muchas gracias. Vamos al contacto, por favor. Gracias.